Música Muchas veces es difícil ver el material con anticipación cuando se trabaja bien el director, puede ver el director o la directora puede ver el material con anticipación entonces es bueno el trabajo de equipo lo que no vio uno lo vio el otro ¿Por qué tienen esa cara? ¿Van a llorar? Es fundamental la mirada del director porque uno, por más entrenado y por más experiencia que tenga siempre está en el momento actuando entonces la mirada de afuera es fundamental A mí me encanta el teatro si yo tengo que elegir, elegiría el teatro antes que el doblaje me gusta mucho el teatro, el cine pero ya se transforma en un oficio y cuando se le puede poner a una imagen nuestra propia voz y que eso genere magia porque la gente se lo cree, genera magia, no se da cuenta que es doblado ahí tiene que ver mucho el cuerpo también porque se trabaja con todo el cuerpo tú eres joven, tienes una bella esposa yo, yo ya no quiero nada de la vida hace 15 años que hago doblaje y recién el año pasado me convocaron para empezar a dirigir algún que otro material cada tanto tampoco como algo fijo y bueno, si recorres los estudios en general la mayoría de los roles de dirección o de operación pertenecen a... están ocupados por hombres esto es así y me parece que desde la dureza del habla, de cómo lo dice lo dice de manera medio dura, viste, mordiendo las palabras ¿te parece? vamos, vamos para mí hacer doblaje a partir de haber estudiado me generó una plataforma de conocimiento un background que me permitió pasarlo al artístico a partir de un proceso que es de entrenamiento que para mí es fundamental